Bien, son las 11.24 minutos. Vamos a conversar con Ricardo Sucre. Ricardo Sucre es politólogo, vive en la ciudad ahora murallada, dividida, fracturada, de Caracas, cerrando un mes. ¿Cómo ve Ricardo, luego de saludarlo, la situación política, el ambiente político, el clima político, como dicen los analistas? Y gracias por estar con nosotros, Ricardo. No, Leopoldo, gracias a ti por la invitación, muy amable como siempre. Mira, Leopoldo, yo te diría, si lo resumo en una frase o de sintetizar el clima, es, yo veo que vamos a pasar de una inercia, siento que estamos moviéndonos de una inercia, a un clima de conflicto social, pero dentro del sistema, dentro de un sistema autoritario. Ya veía señales previas que tú podías decir, bueno, normalmente tú nos decías aquí en Venezuela, bueno, ¿cómo está la cosa? Cuando uno le preguntaba, bueno, mira, la gente llevando su vida, llevamos una vida muy dura, muchas limitaciones, pero bueno, se está llevando esa habilidad. Ahorita yo te diría el cambio, eso no es que sea mejor, eso sigue igual o peor en algunos casos, sobre todo en el caso de los servicios públicos, y eso siento que está llevando, sobre todo es visible, quizás en el mundo chavista ahorita, está el caso del desalojo de las residencias del edificio de Los Andes, que se construyó Los Andes hoy, Libia Goberner, que es una residencia estudiantil, el desalojo de esa residencia, un rifirrafe en prensa entre Pascualina Curso y Jesús Faría, las protestas de trabajadores petroleros que hay, de otros servicios públicos. Lo que yo siento que, al menos sale ahorita por el mundo chavista, por los grupos de base chavista, es que siento que esos grupos, y puede extenderse al país quizás, habría que ver si esa extensión se da, cómo se da, si eso se puede canalizar, o qué camino toma eso, pero creo que hay grupos que ya tienen conciencia que son perdedores en el ajuste, en los hechos que está llevando el gobierno, pues dolarización, liberación de precios, control de la masa monetaria, salario. Y Ricardo, perdona, y hemos captado, como hay pequeños conflictos que son espontáneos, que se generan en todas las poblaciones de Venezuela, en un momento determinado, por un abuso policial, porque un control, generalmente es por una acción de fuerza que molesta a la población realizada por el Estado. Correcto, correcto. Eso, bueno, te voy a comentar el caso que sí me llamó la atención, porque más o menos, bueno, no estando aquí, más o menos, uno sigue como todos esos conflictos pequeños que tú destacas, pero el patrón era, ocurría, pero bueno, eso había el revuelo, pero de nuevo, volvíamos como una normalidad. O sea, uno de esos casos, creo que rompe con eso en mi análisis, que fue el asesinato por parte de la Guardia Nacional de un ciudadano en una estación de gasolina en Anzuate. Lo que me llamó la atención fue el entierro de este ciudadano que movilizó a esa población. O sea, me parece, salió un poco lo que uno ve, pues normalmente, bueno, la queja, la cosa y pasa, pues aquí hubo una movilización de esa población, creo que es Aragua de Barcelona. Y bueno, está ese caso. Y lo que yo siento... Está el del pescador de Isla de Toa en el Zulia. Ah, bueno, exactamente, pero fíjate que el caso de Isla de Toa es un buen ejemplo, fíjate que se fue previo justamente. Ahí hubo una movilización también, pero en ese caso lo que sentí es, bueno, ya pasó, pero evidentemente el de Isla de Toa se acumuló a esto. Y como tú dices, hay como unos agravios ahí acumulados que comienzan a salir. Fue lo de Isla de Toa, efectivamente, fue este caso. Hay uno que estamos viendo que yo te diría ahorita, Leopoldo, vamos a ver cómo se desarrolla, que es con el decreto que aprobó la gobernación de Miranda sobre las compras en función de tu cédula y el día. Exactamente. Y también los muros, que no te dejan pasar el carro, pero sí puede pasar la motocicleta. Sí, bueno, estando aquí, como te digo, eso es la cuestión venezolana. Evidentemente, sí, circular me ha tocado y es complicado. Entonces, si son los muros, entonces pueden pasar las motocicletas o los de salvoconducto. Entonces están los famosos caminos verdes, pero los caminos verdes entonces no se pueden. Entonces, sí, hay una... Yo diría en suma de todo eso, Leopoldo, yo por eso te decía, ¿cómo sintetizarías tú? Yo diría, yo siento que veníamos en una inercia. O sea, eso no quiere decir que la gente no tuviera problemas, no hubiese privaciones, eso no... O sea, eso no significa eso. Significa que la gente, vamos a decirlo en un término coloquial, bueno, no las calábamos o los resistíamos, pues se llega. Pero siento que no es que la gente ahorita diga, no lo voy a hacer, lo va a hacer, pero esos agravios están buscando un canal de expresión. Entonces salen por lo de Isla de Toba, salen por la Aragua de Barcelona, salen por lo del decreto de Miranda, salen por lo de la Alcabala, salen, como te decía, en estas diferencias que hay, al menos en figuras del chavismo. Y creo que todo se resume en que sectores del país dicen, bueno, yo soy un perdedor de todo esto. Y además, como que tú descubres que todo el cuento de la medicina, del apoyo, vino a la pandemia y te demostró que la infraestructura hospitalaria no ha variado. Que es la vieja estructura hospitalaria antes que llegara Chávez. Te demuestra que los puertos, puntos de salud, puertos, puntos de salud no funcionaron. Te das cuenta de una serie, qué débil como país desde el punto de vista de la red sanitaria. Sí, bueno. Ajá. Bueno, hay lo que yo te diría, a ver, yo siento, bueno, yo creo que cuando, vamos a decir, se comenzó el virus en marzo, yo creo que, vamos a decir, toda la sociedad estamos conscientes, bueno, que el sistema de salud efectivamente estaba muy deteriorado. Yo ahí sí, vamos a decir, yo ahí sí te reconozco en un sentido que yo creo que el gobierno en las primeras de cambio, bueno, creo que todo bien en el sentido de, bueno, las restricciones, vamos a decir, muchas cosas que ahorita se dicen que hay que hacer, bueno, sí, se comenzaron a hacer, por ejemplo, las mascarillas. Yo recuerdo al principio que la gente se reía de eso y no las tomaba muy en serio. Ahorita ya los científicos y todos dicen, mira, sí, eso ayuda, no quita, pero eso ayuda. Entonces, siento que en esa primera etapa, vamos a decir, actúa correctamente, pero creo que entró en una segunda etapa que yo creo que se sintió como sobrado, ¿no? Y entonces mete el tema político, creo que mete el tema Colombia, entonces trata como de abrir una cabeza de playa, vamos a decir, metiendo el problema colombiano y sobre todo golpeando a Duque y ahí creo que de alguna manera el esfuerzo inicial que tuviera es un esfuerzo, bueno, dentro de lo que puede hacer el gobierno, conociendo cómo es, o sea, conociendo todo, vamos a decir, todo a su propia, vamos a decir, ambiente, toda su propia lógica, vamos a decir, autoritaria de pensamiento, pero todo eso se pierde, pues, en esa segunda etapa y yo creo que el gobierno no esperaba, a pesar de que salió el informe de la Academia de Ciencias que más o menos vaticinaba, yo diría que todavía no estamos en el escenario que ellos plantearon, estamos cerca del mejor escenario de los peores, pero todavía no hemos llegado a eso, pero pareciera que vamos a hacer eso, pues ya las cifras son 500, 600 diarios, pero ese, yo creo que el gobierno dijo, bueno, esto no nos va a pasar y entonces creo que volvieron a mezclar los políticos, relajaron las medidas, creo que sobre todo por la parte de la migración, hay que recordar que al principio ellos, el gobierno cerró, vamos a decir eso, luego permitió que hubiese como una migración luego pasó la situación que estamos actuales y vuelve a meter lo político, entonces que es el bioterrorismo, las armas biológicas que se comienza a estigmatizar, yo lo que diría, mira, yo lo que siento es que al ser algo que afecta a todos y que ya en verdad los casos, al menos en Venezuela, ya uno siente porque esas cifras ya están, bueno, ya el crecimiento, ya esta semana fueron 3.500 solamente de esta semana, casi 1.800 más que la semana anterior, entonces yo lo que siento es que bueno, se va a poner a prueba ese sistema, hasta ahora, si las cifras, vamos a decir, presentadas, tienen base, la mayoría está en el sistema público, no se siente todavía, vamos a decir, como los, en cuidados intensivos, vamos a decir, yo diría que ahorita está sometido a prueba y bueno, este, bien, perdóname, Ricardo, tengo que hacer una pausa, al regreso, me gustaría que, frente a esa situación, me compararás, la situación económica, ya la conocemos, más de esa troza no puede ser, la situación política, cómo ves el panorama político, entiéndase, la oposición y cómo se está moviendo el gobierno, hacemos una breve pausa y seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!